Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Tower of Fantasy. El día de hoy vamos a estar viendo de poder matar a lo que sería el bot de Apophis completamente solos. Y bueno, para esto voy a llevar lo que sería una configuración de equipo que está dentro de mis posibilidades. Que en este caso sería a Saki Fugua, tengo por acá lo que sería en este caso a Merrill y bueno, a Nemesis. Estos dos personajes serían para hacer lo que sería la combinación de fortaleza o de tanque. Y bueno, una curación extra porque bueno, este boss tiende a poner lo que sería como un pequeño debuffo que te va quitando bastante vida. Entonces con esto nos mantendríamos bien para poder seguir peleando. Como les digo, aquí tenemos la combinación de tanque ya que bueno, veo que este boss pega bastante en área. Y bueno, así no nos tenemos que salir tanto del área y podemos seguir pegando. Y bueno, manteniendo lo que sería el daño. Y aparte que Saki Fugua cuando es tanque y este boss le empieza a pegar lo que sería la fortaleza y tal. Van a ver que les quita bastante vida lo que sería el boss. Cosa que no hacen otros personajes. Con la llegada de Saki Fugua, bueno, hemos podido probar bastantes alineaciones. Que bueno, antes no podíamos hacerla. Lo único que se podía hacer antes o que podía hacer yo para mandar este boss en solitario era ganarme la parte de arriba y empezar a dispararles con las armas de lo que sería Samir. Y bueno, lo mantenía buggeado ahí porque no podía subir, saltaba y se quedaba. Pero igual era bastante lento. Y ahora bueno, peleamos directamente con lo que sería el boss y bueno, tanta vida no nos quita. Si es que lo hacemos bien, de forma correcta, el boss no nos va a quitar mucha vida. La verdad es que bueno, a mí me quita un poco de vida porque todavía no he probado al 100% lo que sería Saki. Y ahora tengo medida lo que serían los cooldowns. Pero bueno, creo que las arreglo bastante bien. El problema que van a tener con este boss es que bueno, yo por lo menos no le he ido a romper lo que sería el escudo y me hace correr de lo que serían las bolas. Y bueno, creo que por eso es lo que demora más en hacerse lo que sería el boss. Sino bueno, creo que podríamos hacerlo un poquito más rápido. Entonces bueno, los dejo con lo que sería matando a lo que sería la Puffis. Espero que el video nos guste y bueno, nos vemos al final de lo que sería el video. ¡Gracias! 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 Y bueno, ahí podemos... hemos podido matar lo que sería Puffis. Con lo que sería�sifuwa Tanque. La verdad es que bastante bien. De igual manera, sí o sí Yo en mi equipo tuve que llevar Un personaje De healer Porque bueno, no tengo otro personaje De hielo ahora actualmente subido Lo ideal Para mí Sería subir a su base Y hacer un poquito más de daño De DPS Porque bueno, prácticamente a lo que sería Merrill La estoy ocupando como más que nada Escudo para cuando se me va a tirar encima Entonces Así, bueno, evito ese daño también El personaje está Bastante bien, la verdad Me gusta, me agrada Si bien de DPS quizás Podría hacer más daño todavía No lo veo Mal, o sea Esto que puedes hacerte Los voces completamente solo Va bastante bien Bueno, este sería el segundo voz que me hago solo con Saki Bueno Con el equipo, un equipo que he hecho para Saki Más que nada Porque ya no hicimos lo que sería la planta Y bueno, ahora Lo que puse Para llevar al personaje Serían estas cosas así Bueno Aquí podemos ver las matrices Que le he puesto Le puse dos matrices de Saki Para aprovechar lo que sería El daño de hielo Dos matrices de Samir Que serían las que tenía Tengo por acá En el arma de De Nemesis Tengo unas cosas de Este personaje siempre Se mordía el nombre Pero es más que nada Para recargar más rápido La energía Si tuviera las de Coco Obviamente Pondría las de Coco acá Porque me metrían mejor Esta de acá la tengo puesta solamente Para Para el daño Y El otro arma sería La de Merrill Y le tengo Full romper escudo Pero de igual manera Como podrán ver Yo no alcanzo a romper el escudo O sea Mayormente El problema que tiene Este Este boss Es que mayormente Siempre vas a tener que estar escapando De Esa cosa O de esa gentilama Que te pone También podría ponerme aquí Lo que sería La pistolita Para estar tirando el tubito Y así no tener que estar escapando Pero la verdad Le doy bastante uso A lo que serían Las reliquias Porque por ejemplo Cuando te tira Lo que sería Como ese virus Que te va quitando vida Te puedes poner este escudo Y bueno Te cubre bastante Lo que sería De estar usando Lo que sería entonces Algún Alguna otra cosa Y bueno Con la ayuda de Nemesis Recuberamos bastante rápido Lo que sería la energía Y bueno Lo que siempre se me olvidó De ocuparse Los torbellinos Recuerden que bueno Si saltan bastante alto Y usan los torbellinos Pueden hacer daño Unitarger Que sería como Tirar Un solo Serían tres torbellinos Pero como Se quedan Haciendo daño En el boss Se quedan los tres juntitos Entonces Hacen bastante daño Bueno y bueno Más que nada Sería eso Espero que el video Les haya gustado Si es así Ya saben que pueden apoyar Con un like Suscribiéndose Y activando la campanita Para no perderse Ninguno de los videos Voy a estar intentando También hacer Los demás voces De manera En solitario Y bueno Cualquier duda Consulta que ustedes tengan La pueden dejar Acá abajo en los comentarios Y nos vemos En un siguiente video Gente Hasta la próxima Adiós